Sí, bueno, yo soy Daniel Cardeña, igual, compañero de Mario en Braven, soy señor D.B. López y nada, igual, tenéis ahí todos mirados de contacto. Vale, bueno, pues nada, ya me he presentado antes, yo soy Daniel Cardeña, compañero de Mario. Y nada, yo os voy a contar un poco la parte más de Samarit, Samarit y Samarit. Para los que no conozcáis Samarit, Samarit es una herramienta que nos permite hacer aplicaciones multiplataforma, tanto para iOS como para Android, como para Windows Phone, ¿vale? Entonces, ¿por qué Samarit? Bueno, hace ya tiempo Microsoft hizo suyo este producto, es un producto ya oficial y producto de ellos propiamente. Se puede compartir código entre ambas plataformas, que esto es lo importante de Samarit, ya que nos permite tener una sola solución para tres aplicaciones diferentes, utilizando un único lenguaje de programación como es Cesar, y al tener todo en un mismo sitio, teniendo la lógica de la aplicación compartida en una misma PLC, reducimos los bugs que solemos sacar, ya que solucionas el bug en una plataforma y lo estás solucionando para todas, quitando todo el tema del UI. Ahora vamos a ver, entonces, la base, que es a lo que me estoy refiriendo, es la lógica de toda la aplicación, es la que estará compartida por las tres aplicaciones, y luego estamos compartiendo entre un 75% y un 90% dependiendo de cada caso. Esto con Samarit. Si nos vamos a Samarit Classic, ahí sí que tenemos dos aplicaciones, tres aplicaciones nativas y la PLC. En Forms tendríamos nuestro proyecto de Forms y luego la parte específica de cada plataforma. Las aplicaciones generadas con Samarit son totalmente nativas y la usabilidad es la misma que vamos a encontrar en una aplicación nativa. Entonces, ahora vamos a Samarit. Todo lo que he contado hasta ahora era Samarit Classic. Samarit Forms también te permite compartir toda la interfaz del usuario. Una interfaz tipo, es decir, estamos hablando de que tú cuando hagas un Samarit para hacer tu pantalla y pongas un botón, ese botón va a ser el nativo de iOS, el nativo de Android y el nativo de Windows Forms. Un Samarit Forms es un conjunto de herramientas que agilizan el desarrollo. Entonces, esto es a lo que me refería, ¿vale? Son tres pantallas iguales, pero nativas. Es decir, el botón de iOS no es el mismo que el botón de Android. En este caso, se nota en la barra de navegación que la barra de navegación, por ejemplo, en iOS es una vía de un bar, en Android es uno de estados o un tabbar, eso ya depende de cada plataforma. Entonces, resumiendo un poquito, tendríamos las específicas de cada plataforma, ¿vale? En esta, las especiamos, un ejemplo que vamos a ver en el proyecto, por ejemplo, como abrir una página web. Una página web no se abre igual en Android que en iOS, ¿vale? Abrir externamente. Entonces, aparte de esa parte específica, tendríamos la interfaz de usuario compartida, con vistas en Samarit, y luego toda la parte que ha empezado a comentar Mario, que es la lógica de la aplicación compartida dentro de los ViewModels, servicios comunes y el acceso a datos, ya sea online o offline. Todo esto estaría en un mismo proyecto o en varios proyectos de diferentes capas, dependiendo de lo grande que sea el proyecto en el que estamos trabajando. Vale. Como estaba comentando, en Samarit, pues tendríamos tres proyectos. Este es el caso que vamos a ver hoy, el caso práctico, ¿vale? Tendríamos el Samforms TV Series, que aquí es donde vamos a tener todo nuestro ViewModel. En este caso, como es Form, también tenemos nuestras vistas. Tendríamos todos los servicios de conexión, tendríamos todos los componentes que van a llamar a Samarit Forms TV Series Android y iOS. Estos proyectos de iOS y de Android, ahí tendremos la parte específica. Vale. ¿Cómo se implementa este código específico en cada plataforma? Como estábamos diciendo, todo el código es compartido exceptuando estas pequeñas funcionalidades que necesitamos tener en un... Son parte de la plataforma, ¿vale? Entonces, una manera de hacerlo, con los Dependencies Service. ¿Qué son los Dependencies Service? Los Dependencies Service tenemos un servicio que vamos a implementar en cada plataforma, pero que va a ser llamado desde Samarit Forms. ¿Vale? Entonces, para esto siempre vamos a necesitar una interfaz y esa interfaz genera en cada plataforma. ¿Vale? Entonces, la interfaz la definimos en el Core. Cada vez que hable de Core es el proyecto común a todo. ¿Vale? Por lo tanto, sería algo así. Tenemos una interfaz que se llama Open Web Service, que lo que hace es abrir una URL pasándole por parámetros un string de la URL. Cada plataforma va a recibir ese URL y ya cada plataforma hará su propio código dentro del OpenURL. Este sería el caso de cada plataforma. Teníamos una implementación en Android, que esta es la manera de cómo se abre el proyecto en Android, la web en Android. Y aquí tendremos cómo se abre una web en iOS. Todo esto se hace con el código de cada aplicación. ¿Vale? Bueno, antes de esto, cuando hacemos la interfaz, tenemos que registrarla dentro de nuestra aplicación para que sepa dónde tenemos que buscar. ¿Vale? Eso lo veremos luego en el ejemplo. Otra manera de utilizar lo que nos ofrece Forms son los converters. ¿Vale? Los converters, imaginaros que tenemos un enumerable. ¿Vale? Tenemos un enumerable que tiene cuatro valores, pero ese valor para nosotros es un color. Entonces, con un converter, lo que vamos a hacer es que si nos llega ese código, realmente para nuestro código de examen, va a ser un color en vez de un texto o un número. ¿Vale? Complementan a los bindings, que nos ha comentado anteriormente Mario, y tienen que implementar una interfaz siempre, que es el E-Value Converter. ¿Vale? Entonces, con un converter, por ejemplo, en este caso, vamos a tener una celda con una imagen. Esa imagen es una URL. ¿Vale? También vamos a ponerle un iconito al lado de un tick o una X. ¿Vale? Entonces, puede ser, ponemos el ejemplo de que esa imagen alguna vez nos viene sin datos. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos un converter que va a decir que si el string que le llega a ese ya nuestro URL está vacío, le voy a poner una X. Y si está correcto, le voy a poner un OK. ¿Vale? Este es el converter. Luego está la interfaz E-Value Converter. También tiene el Convert Back. Porque también se puede poner en el XAML, podemos pedirle que nos haga el Convert o que nos haga un Convert Back. ¿Vale? Entonces, en nuestro XAML, primero tendremos que definir dónde está esta clase, ¿vale? Del OK Converter. ¿Vale? Y aquí simplemente ya en el XAML lo que hacemos es, le decimos que la imagen to source es la descripción, que eso será un... Dónde está la imagen. Y el converter lo que hace es que le decimos que es un static resource de One Converter. Al Converter le estamos enviando la descripción y ya el Web Converter nos va a devolver si está bien o está mal y va a poner esa imagen a ese nivel. ¿Vale? Y por último, otra manera que tenemos de comunicar nuestra aplicación. Esto iría más en lo que hemos visto antes del Dependency Service. ¿Vale? Muchas veces los componentes que nosotros tenemos para hacer nuestra aplicación no coinciden con los que nos da XAML por defecto. Entonces, queremos darle un aspecto diferente a ese botón, a esa vista, debemos crear un Custom Render. ¿Qué es un Custom Render? Un Custom Render es, yo le digo al XAML que me pinte un, en este caso, imagen cycle. Y se va a ir a cada plataforma a buscar ese imagen cycle para pintar lo que cada plataforma haya decidido. Porque no es lo mismo hacer una imagen circular en Android que en iOS. Entonces, como Forms no tiene la manera de poner una imagen circular por defecto, que cada vez tiene más componentes que nos van permitiendo hacer esto, tenemos que hacer un render. Entonces, implementamos el renderizado. Esto simplemente le decimos un imagen cycle que hereda de imagen. Ya está. Aquí en la parte común no tendríamos que hacer nada más. Luego sí que nos tenemos que ir a cada plataforma a meter el código pertinente para pintar esa imagen circular. En este caso, igual va a heredar de imagen render, entonces él ya sabe que está pintando una imagen. Ahí el botón render, ahí el list render, etcétera, etcétera. Entonces, el imagen render que tenemos, todas las propiedades de una imagen en iOS. Todas las propiedades de una imagen en Android. Y aquí simplemente pintaríamos la imagen como hubiésemos querido. En iOS se lía un poquillo más porque se decidió dibujar de una manera diferente, pero vamos, es la típica función fácil de iOS. ¿Y cómo ponemos este render en nuestro XAML? Pues muy fácil. Volvemos a decir dónde tenemos nuestra clase de controles en este caso, el local. Y el local le diremos que su imagen cycle tiene una descripción y un converter con el world converter. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es que la imagen que hemos hecho antes del típico, del verdadero o falso, se va a hacer un converter de la imagen que se va a enviar a cada plataforma para que nos salga la imagen circular. Esto es un poco lío, pero ahora con la práctica lo vamos a ver mejor. Aquí vamos a empezar con la demo. Voy a cambiar de ordenador un momento. Hola, flujo. Muchas gracias. Gracias, Zalinda. Gracias. 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 Entonces, ¿qué tenemos? Voy a ejecutar el proyecto para que veáis lo que vamos a ir haciendo. Tenemos un momento en el que tenemos, ¿eh? Todos los ejemplos tienen el que es muy completo, que es que vamos a seguir ahora. Y tenéis el completo. ¿Tiene algunas cosas más que las que vamos a seguir ahora? Porque podéis ir probando luego en casa cuando queráis. Entonces. Gracias. Vale, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, es muy sencillo. Una pequeña aplicación que va a ser datos de una A. En el código también es una case, ¿vale? La lista de series. Y bueno, vamos a seguir entrando, podemos seguir entrando al detalle de la serie. Y tendríamos una descripción, la imagen de la serie y luego una web que nos abriría esto. Vale, ¿qué tenemos en una aplicación de Xamarin? Como antes hemos hablado, tenemos el proyecto PLC, el proyecto de Android y el proyecto de iOS. Podríamos tener también el proyecto de Windows, pero como ya estoy en Mac, aunque lo tuviera no podría enseñar. ¿El proyecto de Word? ¿El proyecto de Word? ¿Tendría su propio proyecto? Se podría meter, pero no sé hasta qué punto. Bueno, sí, podríamos coger la lógica de la PLC. Vale, y en este caso, dentro de nuestro proyecto, tenemos controles, converters, modelos, renders, servicios, view models y view. Vale, en nuestros controles vamos a tener el imagen de Excel que hemos hablado antes y un elemento de lista. En los converters vamos a tener una descripción como la que hemos visto antes. El modelo de la propia aplicación, un render que va a hacer una celda nativa, unos servicios, el de abrir página web y el de hilos de la propia API. Mi model por cada pantalla y las propias pantallas. Vale, entonces, vamos con el primer punto. Vale, tenemos nuestro base de view model. Esto es lo que hemos visto antes con el compañero Mario, ¿vale? Entonces, tendremos un base de view model donde vamos a tener añadido el Notification Property Change y vamos a tener dos propiedades. El Isbasi para meter ahí un spinner mientras se está cargando y se está trayendo los datos. Y un título donde vamos a tener un título, ¿vale? Entonces, voy a ir un poco más rápido y voy a ir confiando y explicando cada parte del código. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos el Property Change, que ya os comentó anteriormente mi compañero Mario. Tenemos un booleano de Isbasi. El Isbasi también va a implementar su Property Change propio. Y un title que igual va a tener su propio Property Change para poder ir entrando en cada view model y ir mostrando tanto el spinner este del que hemos hablado como el título de la pantalla. Y si voy muy rápido me decís, ¿eh? Vale. Ahora, antes os comenté que en el DECD3 Service necesitamos añadir, tenemos que registrar todas estas clases, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo dos servicios, ¿vale? Este, el del API, os lo voy a enseñar muy rápidamente, simplemente es las llamadas a API, ¿vale? Vamos a tener tres llamadas, creo que eran, que era tomar todas las series, tomar los episodios de las series y tomar el detalle de una serie. Aquí abajo tendremos la llamada a servicios y todo el API, la API Key de la que antes os hablaba, ¿vale? Y tiene sus receptivos antes. Entonces, los DECD3 Service no solo sirven para un punto, o sea, para una, para algo de plataforma, sino también para propagar, en este caso, la clase de la API, ¿vale? Entonces, ¿cómo se registra en Dependency Service? Vale, pues, muy sencillo. Utilizamos Dependency Service, que es un paquete de Xamarin.Forms y registramos, en este caso, una interfaz y la clase a la que pertenece esa interfaz, ¿vale? Luego ya veremos cómo se hace en el caso de la web. De esta manera, nosotros cada vez que queramos recuperar en el core, en nuestro ITV API Services, siempre nos va a devolver esta clase ya formada, con sus métodos y todas sus propiedades. Vamos a tener un ViewModel específico para cada serie, ¿vale? Estos van a tener un ID, van a tener un nombre, van a tener una imagen, una descripción, una URL y una imagen grande, ¿vale? Vale, todas van a tener su propio Race Property Change. Estamos en el ViewModel de nuestras series. Este ViewModel lo va a implementar tanto la lista de toda la serie, donde vamos a recoger la imagen y el título, como en el detalle, donde ya recogeremos la imagen grande, la descripción y la URL. Entonces, necesitamos tener todo este modelo creado para luego poder hacernos los ViewModel, como has dicho anteriormente Mario, ¿vale? Vale, entonces, tal y como está ahora la aplicación no arrancaría, ya que en nuestro inicio de la aplicación, que es nuestra clase app dentro de nuestro core, hace un inicialice, pero realmente no está mandando la aplicación a ningún sitio, ¿vale? Entonces, tenemos que decirle de qué tipo va a ser nuestra aplicación, que en este caso va a ser un avión con page, que es el que tiene el título con la flechita atrás cuando navega, cuando navega, y ya tenemos que decir cuál va a ser esa pantalla, ¿vale? Nuestro arranque. En ese caso, en este caso va a ser nuestro First View, ¿vale? Que está ahí. Entonces, le vamos a decir que nuestro MainPage va a ser una NavigationPage que va a contener First View. ¿Qué es First View? Pues a eso vamos ahora. First View es la pantalla que hemos visto anteriormente, es esta de aquí, ¿vale? Que tiene un buscador, que tiene la barra de navegación y una lista complementada con los elementos de cada serie. Entonces, vamos a diseñar esto, como voy un poquito pegado de tiempo. El First View. Como veis, no hay nada. Voy a traérmelo de la aplicación que tenemos aquí. Y lo comentamos. Vale. ¿Qué va a tener esta pantalla? Esta pantalla va a tener un ContentPage. Dentro de ese ContentPage vamos a tener un grid, ¿vale? Y a ese grid lo que le vamos a hacer es que tenga arriba el buscador y debajo nuestra lista, ¿vale? Entonces, le vamos a dar, en este caso, dos celdas. Una de 44 y otra que coja, en las películas, que coja todo el tamaño que necesite, ¿vale? En algunas ocasiones tenemos que tener en cuenta que hay algunos dispositivos que necesitan un padding diferente. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que en iOS no tenga ningún tipo de padding, ¿vale? En el clickpad, en el onplatform, le estamos diciendo que la plataforma iOS no tenga ninguna. ¿Por qué? Porque iOS ya nos está poniendo esa barra de navegación que no necesitamos, ¿vale? Entonces, creamos el setpad, ¿en dónde? En la row 0. Y le veinteamos el texto setpad. Ahora veremos en el ViewModel de esta pantalla qué es ese texto. Y luego le vamos a poner un comando. El comando que nos comentó anteriormente Mario, ¿vale? Entonces, el search command va a ser un search by name. Entonces, tenemos una propiedad hacia nuestro ViewModel que va a hacerse ese procedimiento. Por último, tenemos una ListView, esta ListView, le ponemos un name, ListServer, para poder recuperar el code behind. Le ponemos sus opciones horizontales, verticales. Y luego tenemos que decir, su item show, que en este caso va a ser una Lista llamada, que va a ser una Lista de nuestro anterior ViewModel. De decir, show, item ViewModel. ¿Qué hacer cuando en esta Lista seleccionemos un ítem? Pues igual, un building up, se adapte a ser. El chat in strategy, lo que está haciendo es que va borrando los elementos. Tú estás viendo unos elementos y cuando subes, empiezas a verlo de abajo, estos los eliminan. Esto nos ayuda a tener un poco de... Reciclar la memoria para no tener problemas luego. Y luego tenemos la altura de la celda. En este caso, 80. Hay algunas veces que necesitamos poner una altura de celda más grande, por lo que sea. Pues podemos otra vez utilizar el tema de los platas. Le diríamos que el tipo de argumento que le vamos a enviar a la plataforma es de 1.32. Y nada, aquí en este caso pues ahora lo estábamos poniendo en IOS un poquito más grande la celda que en Android. Y luego tenemos un template. Este template es, si no queremos utilizar la celda por defecto que nos va a dar form, podemos ponerle una celda nuestra propia. Entonces, en este caso, vamos a ponerle una template que está en local. Local está definido aquí arriba. Y la tenemos dentro de BIOS. Ahora la veremos. Y por último, como hemos dicho antes, siempre vamos a tener un buen activito indicator. Entonces, después del list view, lo vamos a meter en la misma celda que el list view. Le vamos a bindear su propiedad visible, que es boolean, al isbasis que hicimos antes en el base. El running también se lo vamos a poner al isbasis para que se pause. Como se vea, os lo empiece a girar. Y nada, simplemente ya sus propiedades de vertical, horizontal y un background, que en este caso le hemos puesto transparent. Vale, para que solo se vea el skin del chip. Vale. ¿Qué tenés? Podría tener de evidencia de listas parecida a un de las primeras veces. Por ejemplo, la crítica de un centro. ¿Puedes hacerte una y tres partes? ¿Puedes hacer un componente base? Es decir, tú te puedes hacer un... Claro, aquí tenemos un content page ¿Vale? Pues nos crearemos nuestra propia content page Que tenga ese Nada Vale Antes Mario habló del code behind El code behind es Nuestra lista tiene Su parte gráfica que es el examen Y el code behind que es para controlar esos elementos De la lista Las buenas prácticas Serían que Tuviésemos el mínimo código posible ¿Vale? Todos los buildings al view model de esta vista La que ya va a controlar todos los elementos Pero sí que es verdad que En muchas ocasiones tenemos que Meter Meter aquí contenido ¿Vale? En contexto Vale En este caso ¿Qué vamos a hacer? ¿Os acordáis que antes En el examen Le pusimos Un nombre a nuestra lista Que era Lead server Vale Pues aquí Simplemente Nombrándola Ya estamos teniendo acceso A ella ¿Vale? Esta es otra manera De hacer Lo que hemos hecho aquí Aquí le hemos dicho Que cuando se seleccione un ítem Llame a character selected Pues aquí No solo vamos a seleccionar un carácter Sino que además Vamos a crear Un view model Que es El El Show ¿Vale? Es El view model Que hemos visto anteriormente Que tenía todas las propiedades De nuestra De nuestra serie Lo que hacemos es que El select item Que está llegando De este item seller Le vamos a convertir En show Porque No tiene No tiene tipado Entonces Ya ha creado El show Porque siempre Todo lo que se seleccione En esta lista Va a ser Una serie ¿Vale? Entonces Vamos a hacer Dos cosas Lo primero Creamos El detalle El view model Del detalle Que es al que vamos a llamar Para mostrar Todo el detalle De esta serie Y luego La view Creamos la view Dándole El detalle Ahora veremos Como está esta vista Montada Pero como podéis ver Tiene su propio view model Que necesita Un id Para formarse Y luego la vista Necesita su propio view model Para formarse Por lo tanto Creamos la vista Y en este caso Navegaríamos ¿Vale? Esto veremos ahora Como está montado Todo el Toda Toda esta parte De aquí ¿Vale? Vale El view model De la De la primera vista Que no No lo habíamos visto Tiene su task Ini Que es un load data Este load data Lo que realmente Está haciendo Es que está Llamando A A Nuestro Service Y está Haciendo Un Get So Aquí está La Inversión de dependencias De la que hablábamos Anteriormente El resultado Que nos devuelve Esta llamada A la API No está tipado Entonces tenemos Que Hacer aquí Nuestra Lista de carácteres Donde estamos recogiendo Nada más que el ID El name La imagen Y la descripción En este caso La descripción A esta altura No llega Porque hay que hacer Una segunda Petición ¿Vale? Entonces Nuestro Init Se lanzará En el momento Que arranque La vista Luego tenemos Una propiedad Shark3 ¿Vale? Que es un string Que tiene su Rise Tenemos Una lista De carácteres De Bueno Shark3 Lists Realmente Es una Lista De series ¿Vale? Que es la que Estamos rellenando Con esta llamada La API Y luego tenemos Un comando Para buscar Por el nombre ¿Vale? Que aquí no tenemos El código Que sería Muy Muy sencillo Vale Queremos hacer El buscador Lo queremos hacer Que sea En el momento Es decir Que no tengas Que darle al botón Buscar Para Para lanzar La búsqueda Según vas escribiendo Ya va filtrando Por la Por la lista ¿Vale? Entonces aquí tenemos Una Una lista Copia Que simplemente La vamos La vamos Rellenando Al principio Cuando la recuperamos Para tener siempre Los datos Filtrados No Los datos Sin filtrar Perdón Y nada Simplemente Cada vez Que el Que el Search By name No Perdón Cada vez Que el Search Test Cambie Va a pasar Por este Proceso Que lo que voy a Mirar primero Es Si el Testo Está vacío Si está vacío Recuperaremos La lista Que tenía Anteriormente Que es La copy ¿Vale? Y si no Pues nada Hacemos Un link Que sencillito Que simplemente Busca el nombre De la serie Dentro de nuestra Lista Y lo introduce Dentro de nuestra De nuestra Lista De De serie ¿Vale? Entonces ya tendríamos Toda Toda La primera Vista Y todo Su Big model Vale Me había olvidado Comentar esto Vale Bueno Esto es Intensión De dependencia Como hemos comentado Antes Simplemente Cada vez Que se queda Este De serie De model Vamos a Intentar Tomar Desde donde Depende Free Service Nuestro Infinity Series API Y ya tendremos Nuestra Clase De API Formada Para hacer Las llamadas Como recordaréis Antes En el First View Model Cada vez Que seleccionábamos Un ítem Nos guardábamos Ese ítem Y llamábamos Al Detail ¿Vale? Entonces En el Detail Lo que tenemos Aquí Es Un Un View Model Una de más Que es Nuestro Item Seleccionado ¿Vale? Y aquí Lo que tenemos Que hacer Es Coger Ese View Model Y mostrarlo En la Pantalla ¿Vale? Entonces Nos vamos A coger El código Del Detail Prácticamente Vale Vale Pues tenemos Aquí El Enxamen De De esta Mantalla Como Recordaréis Eran La imagen Superior La descripción Y Un botón Abajo Que Abre La página Web Entonces Volvemos A tener Un grid En este Caso Tendremos Tres Tres Celdas Una De 35 Toda de 65 Y otra Automática Ese Asterisco Indica Como mínimo ¿Vale? Si el componente Necesita más Cogerá más Aquí Tenemos La imagen Cycle Que Si no Antes De Terminar No la Meteremos Aquí La Meteremos En Nuestra En Nuestra Celda ¿Vale? Tenemos Una Imagen Que Simplemente Le decimos Que coja De Nuestro Item Que Hemos Creado En El View Model Tu Propiedad Zoom Lo Vamos A Colocar En La Raucera Y Luego Ya Todas Sus Opciones De El Citario Difrontal Y Luego El Aspect ¿Vale? Tenemos Un Content View Que Este Content View Le Vamos A Dar La Celda Número 1 Y Le Vamos A Poner Un Padre Ese Padre 5 5 5 5 5 Como Solo Tiene Una Propiedad También Se Podría Poner Así ¿Vale? Es Si no recuerdo mal Era Arriba Izquierda Abajo Derecha Aquí vamos a meter Un Laber Al que Le vamos a decir Su propiedad Test La descripción Sus Opciones Horizontales Sus Opciones Verticales El Tamaño De Su Text Y Un Color ¿Vale? Y Ya Por Último Lo Metemos Dentro De Un Stack Playout Que Es Para Para Poder Colocar Se Coloque Por Posición Entonces Tiene Un Padding Que Es Lo Que Hemos Comentado Antes Del Padding Va A Dar Un Padding De 10 A Cada Lado Le Decimos La Row Donde Tiene Que Poner Este Stack Layout Y Nada Le De 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 Los Controles Este Open Web Va a Llamar A Un Servicio Propio De Cada Plataforma ¿Vale? Y Por Último Pues Un Activity Indicator Por Todo Lo Que Hemos Comentado Antes Que Viene Del VAR Vale Se me estaba olvidando comentar Claro Que Hemos creado el base Tanto nuestro detalle Como nuestro First View Model El Para poder tener Todas sus propiedades ¿Vale? Eso se me olvidó comentar Entonces Vale Este detalle View Model Recordamos Tiene Un ID Que Es El que Le montamos Anteriormente En el First View Model Recoge la Interfaz Del API Y La Interfaz Del Open Web ¿Vale? Con el Dependency Service Recuperamos Los Dos Servicios Y nada Aquí simplemente Nos guardamos El Como hemos comentado Antes El Indicil Llamar Al principio Era Su Load Data Es muy Parecido Al Anterior Lo que Se está Llamando A Tomar El Detalle De De la Serie En el Detalle De la Serie Si vamos A tener La URL Correcta Y la Descripción Si lo haces de la Otra Otra Manera No Te Llega A Ninguna De Esos Dos Datos Y Una Vez Más Creamos Nuestros Obvio Model Y Ahí es Donde Estamos Creando Todos Los Videos En el Summer ¿Vale? Y Por Último Tenemos Aquí El Command Para Abrir La Web Aquí Tenemos El Service Y Aquí Es Lo que Comenté Antes En Las Diapositivas Tenemos Una Interfaz Que Que Hace Un Open URL Y Le Manda Una URL Pero Este Servicio Está Implementado En Cada Una De Nuestras Plataformas Aquí Tenemos La De IOS ¿Vale? Entonces Este Este Dependente C-Service Lo que Nos va A hacer Es Que Decimos Que La Clase Se Llama Así Y Que De Esta Interfaz Por Lo Tanto Automáticamente Ya Nos Pediría Que Tenemos Que Meter El Open URL Y Esto Ya Es Código De IOS Nativo De Samarin Pero Bueno Es Nativo Esta es La Manera De Y Android Muy parecido Podemos Aheredar De Este Mismo Utilizamos La URL Esta URL Bueno Pues En El Caso De Android Tenemos Que Crear Una URI Tenemos Que Crear Un Internet Con Ese URI Y Esta manera Abriríamos La Página web Fuera De Nuestra Página De Nuestra Aplicación ¿Vale? Abrir Una Página web Dentro De Nuestra Dentro De Nuestra Aplicación En Vez De Fuera Un Web View Y Si No Me Me Incluye Un Web View Que Podemos Controlar Sin Ningún Tipo De Problemas Tenemos Que Hacer Un Servicio Para Abrir Una Máquina web ¿Vale? Vale Ya Entonces Lo Que Daría Es Enlazar El View Model Del Detail View Model A La Vista A Partir Del Context Entonces Pues nada Nuestro Detail View Recibirá Un Detail Model Que Se lo Añadirá Al Vining Context Que Era Vining Siempre Llamaremos Al In Que Era El Que Recuperaba Todo En Lo Data De En Este Caso La Serie En Específico Entonces Resumiendo La Aplicación Arranca Con Nuestro App Summen Aquí Simplemente Estábamos Registrando El Servicio De 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 La API Vale Y Más Tarde Le decimos Que Nuestra La Aplicación Va a ser Del Tipo Navigación Y Este Navigation Page Va a Añadir El Case Page Va a Tener Su Propio View Model Vale Entonces Lo Que Hacemos Es Que Toda La Lista De Caracteres De Series Se Va A Tener Su Método Para Abrir El Detalle Y Subí Un Model Que Era Este De Aquí Que Es El Que Tenía Todo El Tema De Buscar En La Lista La Lista De Búsquedas El Comando De Búsqueda Y Un Loat Entonces Compilar Iamos En Este Caso Estoy Ejecutando En IOS Vale En El Emulador De IOS IOS Vale, ahí veis el spinner Y aquí hemos cargado Ahora nos faltaría ver El tema de la imagen circular La imagen circular no la tenéis metida En la En la aplicación Incompleta, ¿vale? Está metida nada más que la Que es la completa Entonces, si nos vamos a la completa Como recordaréis En el ThisView Teníamos La lista Que tenía su lista de caracteres Su nombre Su item source Y Cuando se seleccionase un item Tenía que guardar Las propiedades item select Pero la ThisView Tenía una template Que era TV Series Template ¿Vale? Entonces En Views Tenemos el TV Series Template ¿Vale? Que simplemente es una Es una template De 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 la lista ¿Vale? Entonces En este caso Volvemos a tener otra vez Un grid Con varias columnas En este caso Columna Porque es un grid Vertical Entonces Tenemos Vamos a hacer varias secciones En el grid Varias columnas La primera Pues será de 90 La segunda Lo que ocupe Y las dos últimas De 20 y de 5 Respectivamente En este caso Vamos a utilizar El work converter Aquí ¿Vale? Y tenemos Que El image cycle Que teníamos anteriormente Que está En controls Aquí ya solo tenemos local Si no tenemos control También Le vamos a dar Susouls Con Un Para hacer un Binding del Thumbrake El Binding Lo está haciendo De la propiedad Que le estamos mandando A él A él mismo Que si recordáis Era nuestro TV show Itenium model Entonces Aquí le damos Sus Sus Tamaños Y sus necesidades Y luego Creamos un Start layout Simplemente Con el nombre De De la serie Y sus Y sus propiedades ¿Vale? Entonces Vamos a ver Más detenidamente El Images cycle Que lo tenemos En controls Tenemos Images cycle Que es lo que Vimos anteriormente En las PPT ¿Vale? Un Images cycle Hereda De imagen Por lo tanto Tendrá todas Las propiedades De imagen Si nos Venimos A la propia Plataforma Tenemos Nuestros Render Y aquí Simplemente Pues Volvemos a Recuperar Images Render Como comenté Anteriormente Tenemos Button Render Link Render Tenemos Varios Render Para poder Hacer Este tipo De cosas Y nada Todos los Render Tienen Su On Element Property Change ¿Vale? Que es Cuando ha cambiado Alguna propiedad De este elemento Pasaremos Por aquí ¿Vale? Entonces En este caso Lo que estamos Haciendo Es que Si La imagen Si el Property Name Es igual El Property Name Que nos Está Llegando En el Property Change ¿Vale? Porque Aquí Pueden cambiar Varias propiedades Es igual A property Name Y luego El Elemento No está Cargando Y la Imagen Es diferente Perdón Vale Entonces Pintaremos Disculpame Por favor Disculpame Sábado Estas horas No debería Vale Bueno pues aquí El código Propio De De IOS Simplemente Pues en este caso Si que nos hemos Lirado un poco Porque En IOS Es mucho más fácil Pintar Una imagen circular Que todo esto Que hemos hecho Pero bueno Simplemente Era por ver Varias propiedades De En IOS Que creo que Aquí no No viene a caso Entonces simplemente Cogemos la imagen La convertimos En Porque realmente Lo que nos está Llegando En la imagen Es No, bien Cogemos la imagen Del control Nuestro control O sea Todas las propiedades De De un De un render Están En el control Vale En el control Pues tendremos Como veis El control Es un Image view Que es El tipo De imagen De IOS Por lo tanto Podemos acceder A todas Sus propiedades Vale Vale Entonces Aquí simplemente Pues Hacemos Todas las modificaciones De este Control Y En este caso Lo que está haciendo Es darle forma A la imagen Y Luego esa imagen Después de Hacerla circular La introduce Como Imagen También podríamos Haber hecho Coger esa imagen Y darle forma Circular En vez de forma Rectangular Vale Se puede hacer De varias formas Como Casi Pues Vale Otra de las ventajas Que tiene esa mariposa Es que está disponible Para infinidad De De dispositivos Por ejemplo Lo que dicen Funciona Ahora hay distribuciones De linux Funciona Con 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 Macbook Ahora mismo A cierto tiempo Van aumentando La plataforma Y Soporta Diferentes Dispositivos Es cierto Que Por ejemplo Está más Verde Pero Cada Poco Tiempo Van mejorando Y van funcionando Lo mejor Por ejemplo En macos Yo he probado Y funcionaba Bastante De una De otra Forma O en linux Están Haciendo Bastantes Mejoras Y Pero Para Lo bueno Que Con Es desplegar A Una Bura De Dispositivos Incluso Dispositivos De A T De Como 10 A Raspberry Se A Porta Muchísimo Muchísimo Dispositivo De Luego No Que Tiene Sabón En este Sentido Te Aporta Bastante De Haciendo T Es Mejor Que Los Competidos De Últica Forma En cuanto A que Coge Más Sin sin tener que irme a cada uno de los dos para hacer sus cosas y no iguales. ¿En qué la teoría o no la verdad? No, ahí es. Bueno, pero si me lo puedo ir. La teoría con FONCE es que comparte de un 60 o un 90% a la teoría. La práctica depende de tu aplicación. No vamos a cambiar nadie. O sea, hemos hecho aplicaciones de todo tipo, más grandes y más pequeñas. Depende un poco de los requisitos. Si es simple y los controles que valen tal cual está en el caso, pues compartir prácticamente todo. Si quieres cosas más específicas, te vas a tener que ir a cada plataforma a implementarlo. Aún así, pues yo diría que el mínimo un 60% así que puede llegar a compartir fácilmente. O sea, yo creo que la mayoría de los casos compensa. Con respecto a las otras plataformas, pues a las que tampoco he probado muchísimo, pero sí que con respecto a las híbridas, tienes más contesta. Y quizá la que más se debe hacer, que es una de las que más ha avanzado. Y esa forma es de Samarit. Respecto a otras, la verdad es que no he probado. El mercado no es que está mejor. Sí. O sea, ahora mismo yo creo que es la que está más madura, diría. Más madura y que te permite aportar más ventaja. Otra que está ahora mismo hablándose mucho y puede tener muchos futuros planes. No sé si la habéis huido, es de Google. Y es otra muy parecida a Samarit. Yo he visto que la parte de la diversidad está más verde. Samarit lleva... Pues creo que voy a empezar en el 2001 siendo mono. O sea, empezó con un conjunto net y se empezó a llamar a Samarit en el 2008. O sea, Samarit se conoce de hace poco, pero es un software que lleva un camino bastante largo. O sea, no es algo que lleve poco tiempo y tal. O sea, es algo que tiene bastante respaldo y que está bastante maduro. Es lo bueno que tiene. A mí me gusta esto con el sistema de compra. Sí. Me gusta esto con el sistema de compra. Todo tipo que... De repente de salir un poco de compra. Sí. La verdad es que quizás es anatómico, pero el ecosistema que... Ofreces es bastante complejo. O sea, comparando con... A lo mejor en iOS que tienes Xcode con las herramientas que tiene. O Android con Android Studio, Kips y tal. Microsoft ofrece un conjunto de herramientas alrededor súper potentes y que la productividad hace que sea bastante rápida. De hecho, una de las herramientas que a mí más me gusta que da para escucharla es Absente. No sé si lo conocéis. Sí, es una plataforma que permite automatizar toda la compilación de las aplicaciones, distribución... Los que conocéis iOS, por ejemplo, es como Test Cloud. Esa es la Test Cloud. Se llamaba en iOS. Lo que pasa es que esta herramienta es muchísimo más completa y engloba un montón de cosas. Luego tienes parte de la aplicación para ver dónde se producen fallos, analíticas de datos, etc. Y lo bueno es que esa herramienta funciona con Samarin, pero también funciona con una negativa. Es decir, si tú tienes tu aplicación en Java o en Xcode, no sabemos, no es difícil, 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 no es difícil. Sí, o sea, la distribución automática es una maravilla y bueno, y la compilación, o sea, tener tu rama con tus certificados configurados en el agente de trabajo con iOS, en el agente de trabajo, esto te ahorra una infinidad de trabajo. No, de hecho es otra de las cosas, AppCenter al final por debajo tiene su Mac conectado, digamos, con su ordenador y lo que hace es coger ese paquete y generar el IPA, entonces no daría falta tener un Mac. Sí, igual, igual. Pero lo que esto te lo monta, bueno, o sea, es que es tres clics. Yo soy gente interesada, estoy encantada en hacer otra charla. Conocí, es confía. Sí, es un portal que engloba todo el ciclo de vida alrededor de una aplicación. O sea, de verdad es una salma maravilla. Sí, luego tiene la parte de testing, que es la parte de testing de interfaz de usuario, en el cual tienes también infinidad de dispositivos, dispositivos reales, no emoladores, en el cual tú puedes ejecutar tu test. O sea, tú grabas tu test y dices, vale, quiero entrar en la home, que vayas al detalle, pulses el no sé qué, tal, los vas grabando, los subes a center y dices, quiero que se ejecuten en 200 iPhone, en no sé cuántos años y tal. Y eso es lo que te saca el resultado de todos los test. Ya ha pasado, ya la factura de cómo queda, o sea, es impresionante. Una herramienta... ¿Puedes dar una herramienta? ¡Ap! 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 ¡